Continuamos con tesofeterrenia y venga, vamos a hacer la última prueba Aquí seguramente vamos a dejar a Bolt, es el último que nos falta No, no vuelvas atrás, puta mierda tío ¡Huevanazo! Vamos a usar esto A ver ¿Qué? Tengo que subir y hacerlo de arriba, ¿no? ¡Ah, mío mío! ¡Ahí está! ¡Ay, la cagué! A ver ¡Ay, mierda! ¡No, cojones! ¡Pero no tienes que ir ahí, mierder! ¡Ya se lo queda a este! ¡Listo! ¡Qué fácil! ¡Mierder! A ver Este es débil A Sí, a raso Yo le quite con la edad divina O Cesar Apocalipsis Su estabilidad es la polla, ¿eh? Tú no puedes hacerme nada con el poder de la oscuridad Ahora estoy en el camino del alba El camino que los Jedi y los Sith deberían aprender El camino del alba El camino que siguió Anakin Primero era bueno, después malo y después bueno Otra vez Y después se murió Por pelotudo ¡WEEEON! ¡MUERITISIMA VEZ! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Lol! ¡Me la va a matar! ¡NOOOO! ¡Pero la mates! ¡Please! ¡Uff! ¡Cuidate de putita! ¡Ahí está! ¡Súper buena la habilidad que nos dio a Maxwell! ¡Ale! ¡Ya está! ¡Y aquí vas tú, Bolt! ¡Listo! ¡Se abrió el portal de los cojones! ¡Oh! ¡Estas escaleras! ¡Se viene la batalla final! ¡Si esa del puta! ¡Nos has esperado! ¡Qué amable de tu parte! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡Eres una puta que voy a matar! ¡No! ¡No! ¡El lado oscuro no ganará! ¡No! 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 ¡No importa! ¡Eh! ¡No es hijo traidor! ¡Que se muera! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este suerte místico! ¡No voy a decirlo en el primer combate! ¡No me vencerás con esos poderes del lado oscuro de la fuerza! ¡El lado oscuro no te va a ayudar! ¡Venga, Rey! ¡Mierda! ¡Esperen! ¡A ver, puta! ¡Que te falta un poco de... ¡Pemen! Bueno, deja un poco de decir esa mierda... ¡Vamos a sacar estas mierdas! ¡Vamos a poner eso! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Que haga puro rayo! ¡Ahí está! ¡En esta ocasión somos más fuertes, puta! ¡Tú ya no puedes ganarnos! ¡Siento el conflicto! ¡Si no has podido destruirnos antes, no podrás ahora! ¡Buff! ¡Deja al puto Max! ¡Al tito Max! ¡Si! ¡Disculpen! ¡Disculpen por la pausa! ¡La pausa! ¡La pausa! ¡Puta! ¡Siento el conflicto! ¡Puff, chavales! ¡Tengo que dejar Star Wars, eh! ¡A ver, puto! ¡Si tiras una lupa mágica es mejor, ¿no? ¡Y ahora si tiras un pomo de vida también es mejor! ¡Y ahora si la puta deja de hacer esos ataques de mierda, sería mejor! ¡Yo quiero que todo sea mejor! ¡Yo quiero que sea el jefe final fácil! ¡No! Por suerte Namco aprendió de sus errores, cuando te hice sinfonia. ¡Buena historia, buenos personajes, ese juego es la pocha! ¡Es que ese juego... es que te hice sinfonia y la pocha en persona! ¡Puta! ¡Tus bolas de fuego no me dan nada! ¡Soy invencible! ¡A ver, ya que estás, tírate en una de esas! ¡A ver! ¡Ahh, ahh, también! ¡Ahh, también! ¡Ahh, también! ¡No! ¡No puede ser ya! ¡Tan difícil puede ser esta puta! Si tu cuerpo, si tu mente ha sucumbido, ¿por qué tus ansias de pelear no lo han hecho? Bueno, es un poco diferente, pero eso es lo que le dijo Xehanort a Terra ¡Listo! ¡Se ha acabado! Pero aún queda un jefe final más ¡Siento el conflicto! Como dices, Xehanort a Terra es imperfecta. Hay muchos que creen en su propia justicia. Porque, debido a esa sincronización, Xehanort siempre va a regalar. Pero, pero, por eso es lo que podemos cambiar, pero por explorar sus diferencias. Los que aprendan y los cambian. Uh, esto es muy loy de Texas Symphony, ¿eh? Sí, los sentimientos de un marica. ¡Mátalo, Xehanort! ¡Es un marica! ¡Ah! ¡Astaya esta parte!